¿Qué es la soledad política? Que se manifiesta en, por ejemplo, la interna que tiene Javier Milei con su vice, Victoria Villarruel, que se manifiesta también en el quiebre que hay en el bloque de diputados de la Libertad Avanza, donde están a punto de expulsar a un par de sus miembros por el escándalo que se generó a partir de la visita a los genocidas en el penal de Ezeiza. Una soledad de Milei que también se manifestó en su ruptura con Mauricio Macri. A pesar de que Macri respaldó el anuncio de Milei de que va a vetar la movilidad jubilatoria que votó el Congreso, el presidente desconfía del expresidente y cree que en realidad lo está empujando a un escenario de negociación en el cual, bueno, él tenga más ventaja. Y por eso también salieron a matarlo en redes sociales los trolls, las milicias, las patotas digitales que alimentan con la nuestra la Casa Rosada. Al propio Macri a decirle que él estaba detrás del negocio de la hidrovía, a reprocharle esa falta de liderazgo, cosa que también el propio presidente hizo en un raíz de entrevistas que dio desde el viernes hasta el sábado, incluyendo un paso por la bolsa de cereales donde dio un discurso. También en el marco de esta crisis política importante que atraviesa la libertad avanza. ¿Por qué digo que es de relevancia el hecho de que hayan tenido estas tres derrotas parlamentarias al hilo? Bueno, porque además, en el caso de lo que pasó con las jubilaciones y en el caso de lo que pasó en diputados, todavía no en el Senado, pero sí en diputados con los fondos de inteligencia, los 100 mil millones de pesos que le asignaron en fondos reservados a la SIDE, esto fue por dos tercios de los votos. Y dos tercios de los votos de cada una de las cámaras es lo que necesita el juicio político para destituir a un presidente. Y esta expresión, juicio político, empezó a escucharse desde el viernes de un modo demasiado peligroso, a mi juicio, para un gobierno que tiene tal debilidad parlamentaria, que tiene tan solo 30 diputados propios de 257 y tan solo 7 diputados propios de 72. Ahora, lo que también se puso de manifiesto al calor de esta crisis y al calor del anuncio del veto de Milley a lo que se votó en diputados por las jubilaciones, son las prioridades del gobierno. Y esas prioridades, empieza a quedar claro, no son las mismas de la sociedad. La sociedad lo votó a Milley para que baje la inflación en un contexto enloquecedor, con una inflación por arriba del 200%, en la cual se había metido el gobierno anterior con una muy mala gestión económica, la de Sergio Massa, pero al calor de dos crisis que no tenían que ver con su gestión, que eran la pandemia, algo que le pasó a todo el planeta a la vez y que hizo que la economía se trastocara y la sociedad también fuera objeto de un montón de cambios y de problemas. Y la crisis de la deuda heredada por Macri. Macri, cuando explota por el aire su programa económico, se mega endeuda con el Fondo Monetario y condiciona con ese mega endeudamiento todo lo que pasó después. Claro, el contexto enloquecedor de la inflación arriba del 200% hizo que el electorado votara en el ballotage lo que tuvo a mano, lo que consideró que lo podía sacar de ese contexto, y esa era la prioridad. Ahora, lo que queda claro es que después de ocho meses de mucho daño a la sociedad para intentar contener esa inflación, la prioridad de la sociedad es otra, es restañar esas heridas que se acumularon en estos ocho meses de ajuste que se vino a sumar al problema que ya vivía la economía con la inflación arriba del 200%. Entonces, lo que quieren incluso los votantes de Milley es sacar la cabeza del agua, poder volver a comprar, aunque sea algo de lo que podían comprar antes de la estampida inflacionaria del verano. Y claro, ahora que la inflación bajó al 4% mensual, que sigue siendo un montón, pero que está muy por debajo de ese 10% que tenía masa, 12% llegó a tener, o del 25% mensual que llegamos a tener en diciembre cuando devalúa Caputo, bueno, la prioridad es esa. Y claro, la economía no da la posibilidad de satisfacer esa prioridad. Y el gobierno, cuando se encuentra con la votación de una migaja para los jubilados y jubiladas, porque es eso lo que votó el Congreso después de sacar cuentas durante todo el viernes, durante todo el fin de semana, les puedo decir que son 14 lucas en el mejor de los casos lo que recibiría el mes que viene el jubilado o la jubilada a partir de esta votación. Bueno, esa migaja que serviría justamente para recuperar algo de poder adquisitivo a los que hasta ahora soportaron la mayor carga del ajuste, el mayor peso del recorte, que son jubilados y jubiladas, 30% menos de gasto previsional en términos reales en el primer semestre del año. Es muy evidente que fue sobre ellos que recayó el ajuste, que fue ahí donde lastimó la motosierra. Bueno, el gobierno anuncia que la beta. Y dice que no hay plata porque no puede entregar, dice, el superávit fiscal. Pero hubo plata para comprarse aviones de guerra usados, F-16, los que tiene Dinamarca de tecnología norteamericana. ¿Para qué? Para hacerle un gesto a Estados Unidos de alineamiento, chuparle las medias y hacer un desaire a China, que, entre paréntesis, le salvó la vida en términos cambiarios a Milley cuando le renovó el swap hace un par de meses. Hubo plata para el desfile del 9 de julio. Perdón, hubo plata para el desfile del 9 de julio, que se gastó indiscriminadamente dinero, que es cierto, era el 9 de julio, está buenísimo celebrarlo y todo, pero fue medio también el show de Milley y Villarruel subidos al tanque disparando con la ametralladora. Fue un poco un acto proselitista también. Y ahí se fueron como 500 millones de pesos. Hay plata para cada uno de los vuelos presidenciales, que cuesta arriba de 150 millones de pesos, ahora que se alquilan el avión de Messi, en vez de usar el tango, porque no lo mantienen, en vez de usar aviones de línea, como hacía Milley al principio, para mostrar que era austero. Claro, hubo plata para seguir pagando los intereses de la deuda, que se pagaron puntualmente a pie en juntillas, sin ninguna renegociación en lo que va de este año. Y Milley dice que no, que sería terrible para el programa económico que pasara lo que votó el Congreso. O sea, que le den una migaja a los jubilados. Escuchá cómo se lo dijo a Gaviria Nelo, por ejemplo, uno de los presentadores de radio y televisión, que tiene ese privilegio de poder entrevistarlo, a cambio de también ofrecerle el micrófono sin mucha repregunta ni observación. Escuchá cómo dice que queda el país Milley si se le da esa migaja a los jubilados. ¿Sabe a cuánto asciende entonces el costo fiscal de la medida que tomaron este conjunto de degenerados fiscales, manga de delincuentes impresentables, analfabetos? ¿Cuánto? El 62% del PBI. Es decir, el acto de demagogia barata de las ratas esas que están en el Congreso les cuesta a los argentinos 370.000 millones de dólares. ¿Escuchó bien? Bueno, esta cuenta que saca Milley es digna de, como escribió Jorge Fontevecchia el fin de semana, digna de un degenerado matemático. Él les dice degenerados fiscales a los que gastan sin decir de dónde sacar el dinero. No se lo dice a sí mismo cuando lo hace en aviones de guerra usados, cuando lo hace en un desfile militar o cuando lo hace en intereses de la deuda. Pero sí les dice degenerados a los otros cuando le quieren pagar 14 lucas más a los jubilados. E incluso cuando se ponen todos de acuerdo, desde el PRO hasta la izquierda para hacerlo, en un contexto inédito como en el cual se votó esta ley tanto en diputados como en el Senado. Ahora, esta cuenta que saca, los 370.000 millones de dólares, no salen de ningún lado. La propia oficina de prensa del Congreso dijo que esto representa 0,4% del PBI, que es muy parecido a lo que le costó al fisco rebajarle los impuestos a los ricos, tanto en bienes personales como en el impuesto a la transferencia de inmuebles. Mi ley se pone a gritar ecuaciones falsas, cálculos actuariales ridículos, degeneraciones matemáticas, porque no puede blanquear que sus prioridades son esas. Pagar la deuda, aún al costo de no entregarle los fondos a las universidades para que paguen los sueldos, ya hubo dos semanas desde que empezó el cuatrimestre con más paro que clases, de haber congelado todas las obras de infraestructura de universidades y de los polos científicos tecnológicos y de no querer darle esta migaja a los jubilados. Una migaja que, repito, votó el Congreso con más de dos tercios y expuso ante la sociedad las prioridades de unos y otros. Pasaron cosas con Alejandro Bercóvich en Radio con Voz.